¡Hola cositas guapas! ¿Cómo va eso? Mi nombre es Naoki Cooper Y como bien sabéis estamos aquí de vuelta con Black Gage para todos vosotros Y lo siento, ayer estuve con el Final Fantasy IX que me hacía muchísima ilusión hacerlo y ponerlo de vez en cuando en el canal, la verdad Me hacía very, very ilusión, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir adelante igualmente, eso no quiere decir que no haré los gameplays que quiero hacer Obvio, ¿vale? Bueno, por ello vamos a seguir adelante entonces con Black Gage que vamos a ir al cementerio Al funeral de Shud, para ser exactos Hemos estado convinces, sinceramente, pero no sé, quiero hacer el resto de las rutas para ver cómo son y demás Aparte que una cosita guapa que queridísima Reggie me ha comentado un detalle bastante... Que me hace querer decir, ¿por qué no elegís estar en el bar en su momento? Ya lo entenderéis Me dirigí hacia afuera y sigo a Vincent hacia el cementerio La lluvia no está tan calmada como me gustaría Tengo que evadirlo y esquivar de humedecerme Agradecidamente la biblioteca no está tan lejos del cementerio ¡Qué tétrico! Vincent estaba en lo cierto No es realmente un cementerio desde que las típicas piedras de tumbas son muy raras Marcas de tumbas son más dependientes en el trasfondo cultural No veo distintivas cruces, pero unas cuantas piedras, espirales, paredes, árboles y algunas piedras circulares Urnas, cajas y cenizas alineadas en una fila La parte más extraña de la tierra es sorprendentemente en un plano amarillo Vincent se detiene hacia ello y se recuesta hacia la imagen de alguna clase de lugar Llegamos hasta la tumba de Shoot La suciedad se sigue elevada y molesta ¡Oh! Hay algunas criaturas rodeando la tumba Veo a Groove en la multitud Ellos llegan hasta... Hasta todo lo sucio y escrito en un libro aguantado por el gato Él coloca un spray con la frase Y desliza la página hacia alguien más para que alguien más pueda leer Tus palabras para Shoot estarán con él Él inmediatamente flaquea la página hacia nadie que pueda leerlo Unas cuantas criaturas hablan entre ellas y me mencionan aquí No puedo decir si es positivo o negativo Permanezco fuera y observo a la vez que la frase flaquea a través de Vincent y su libro Una vez que el grupo se disuelve, voy en línea No es que no... no es que quiera Es que es esperado Es como dar a tu tío... Dar a tu tío que solo tú has visto una vez un abrazo Es etiqueta Camino hacia arriba y Vincent me pregunta ¿Te gustaría firmar? Sí Se me da una página fresca para escribir, así que empiezo Ah, vale Solo te conocí una vez Solo te conocí una vez Pero tú... pero fue suficiente para saber que tú tenías buenas intenciones Me diste esta nota e intentaste protegerme de cosas horribles Aquella nota y la llave... y esta llave la atesoraré Lo que dejaste detrás es la esperanza de hacer una mejor ciudad Protegeré a otros Protegeré la ciudad, como tú dijiste que haría Haré las cosas en este lugar mejores Vincent responde Tus palabras para Sud estarán con él Él fraquea la página y revela otra página vacía Veo a Grup en una diferente parte de la tumba Me coloco cerca de Vincent y espero para los demás La lluvia está demandando a la vez que permanecemos quietos y esperamos ¡Ostras! Desde detrás de un árbol Alin desliza su paso a la vez que él se aproxima Alin conocía a Sud también ¿Qué está haciendo aquí? Permanezco unos cuantos pasos hacia atrás y observo al gato y el perro mirándose el uno al otro Su silencio es inundado con la lluvia y dice todo entre ellos Vincent mira lejos y abre el libro hacia el lobo húmedo Él toma su tiempo para leer un mensaje Él termina y agacha su cabeza El gato anaranjado flaquea la página y una nota flota afuera y aterriza en la esquina bajo él La suave suciedad humeda ¿Qué es esto? Alin toma una doble, él cierra sus ojos Rasca la cobertura y mira de nuevo, casi como un dibujo animado Sus ojos viajan hacia nosotros Groove se precipita hacia nosotros a la vez que él vio la nota ¿Qué es esto? Vincent la coge relucientemente, él la lee Es una nota para nosotros cuatro Los cuatro de nosotros específicamente ¿Su juego no ha terminado? ¿Qué dice? Si uno de vosotros debería tener la llave Entonces sois los nuevos cuatro, mis grandes cuatro Big Hero 6 Perdón Debéis salvar este lugar En el desván del pasillo de la ciudad está el Black Gaze Aquella... Aquella llave abre el camino Naoki debe alzar la verja O todo será por nada ¿Qué llave? Hay más en la parte trasera Sus manos de pelaje anaranjado flaquean la carta Para Vincent Perdónate a ti mismo Para Alin Encuentra la venganza Para Groove Mátale Para Naoki Sálvanos ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando? Permanezco ahí Permanezco ahí Los últimos deseos de un hombre muerto Tortuga Monstruo ¿Qué más da? Vincent solo empieza riendo Hay unas risas intermedias Y soyotos a la vez que Vincent intenta hablar Ellos te mataron porque no querían que nosotros viniéramos juntos Un borracho y lavado policía Un inválido complejo de Mesía ¡Puy! Le he dado a la mosca Era un mosquito Era una especie de mosquito Y un idiota Buena manera de ir, Sud Tú lo conseguiste Vinny, cállate Él murió por esto ¿Y qué? Muchos han muerto por sus predicciones Mira alrededor de ti Esto no es un juego Sud tenía razón sobre todo lo que él decía aún así Él advirtió a todos y nadie le escuchó Sí, tú le escuchaste, ¿no es así? Tú le escuchaste alto y claro Y estaba lleno con mentiras para herirte Diciendo que podrías haber salvado a todos Que fue todo tu culpa Su abusivo y retorcido manera de contar la fortuna Justo con esto ellos discutieron el uno con el otro No sé qué hacer No sé qué hacer, se siente incómodo Estás equivocado Esto es lo que él te dijo Sé esto, pero era su fe Esto es por lo que yo le eché Aline permanece en silencio y parece como que él solo quiere huir Porque él arregló las cosas con Amelia Estabas celoso Es un ataque, Vincent, de nuevo, ¿no es así? Sí Así que qué pasa si estaba celoso ¿Es un crimen querer hacer sentir mejor sobrevivir aquí? No tenía familia, ni amor, ni nadie por el que encargarme Solo ningún verdadero placer ¿Kitako? Kitako es un trabajo, no una familia ¡Oye! ¡Pobre Kitako, tío! ¡Kitako solo quiere amor! Kitako y Amelia son la razón por la que todo sucedió Su tenía razón de que era tu culpa Porque podemos cambiar las cosas Podemos asegurarnos de que nunca suceda de nuevo Mira, estamos en la misma situación, excepto Naoki esta vez ¿Cómo aprendes de la historia? ¿Cómo deberías evitar los mismos errores de intentar ser feliz? ¿Cómo protejo a Naoki de mí mismo? Es siempre sobre ti Vincent está a punto de estornar y hablo Pelear, no nos está llevando a ninguna parte No peleemos Solo nos heriremos todos nosotros más Solo hagamos lo que la carta dice Si estamos equivocados en no escuchar antes ¿Por qué no escuchar ahora? ¿Con qué? ¿Metiéndonos en el Black Gates con Naoki? Dice que necesitamos alguna llave también Odio tener que destrozarte Pero no sé de qué llave está hablando Junto con estas mismas frases No tengo ni idea de dónde De qué o dónde el Black Gates está Solo por lo que aparenta Solo sé las cosas básicas Cody me lo dijo Vale, ¿y? Cody dijo que la verja está en el pasillo de la ciudad ¿Cómo tu cocinero sabe sobre la verja? No lo sé Él tiene curiosidad sobre Andras Y dijo que él nunca Él nunca deja la parte de la ciudad por la verja ¿Qué tenemos que perder? Todo ya ha sido tomado para nosotros ¿Nuestras vidas? ¿Crees que valoro la mía? Incluso tú dijiste que era una pérdida de pelaje y carne Por una vez tienes razón ¿Mi vida? ¿Por qué estás viviendo? Cállate ¿Qué hay de ti, Naoki? No tengo mucho que perder tampoco Entonces está solucionado Nos vamos a meter en problemas de nuevo, parece ser Bean se mueve sus gafas y acaricia el filo de su nariz Dos noches desde ahora iremos Esto es cuando el cambio de guardia sucede ¿Sabes esto cómo? He pasado por el paseo de la ciudad antes de intentar encontrar páginas censuradas Recuerdo esto Al menos puedes recordar algo Bueno, es hora de poner este libro a descansar Y empezar un nuevo capítulo No te pongas todo sentimental Esto se siente como que estoy echando en falta algo importante ¿Cómo una nota como esta podría causar tal debate? Acalorado ¿Y ahora estamos planeando introducirnos en un edificio? Esto no va a ser un poco arriesgado Bean se encoge una toalla y la coloca en un espacio donde la tumba iría En vez de eso Él medianamente quema el libro en la suciedad Se coloca y permanece con el nombre de Sud atado en su cobertura Vincent termina el funeral El ritual, vamos Que estas palabras lleguen a ti a través de la suciedad y el suspiro de tu descanso Para siempre y siempre Vincent se pausa Su rostro parece triste por una vez La lluvia cae desde su pelaje y él regresa a la realidad Antes de que encontremos más de las notas encriptadas de Sud, me voy Recuerda, prometiste seguirnos si ellos se muestran A menos escucha hacia esta Lo sé Dije que iba a ir contigo, ¿recuerdas? Estaba solo asegurándome La carretera hacia el infierno está pactada con buenas intenciones Creo que ya estamos en ella Creo que Vincent podría estar precipitándose en Naoki No te culpo por verlo lo peor en esta ciudad Espero que una noche Verás lo bueno que hay en ella también Tenemos trabajo que hacer aún así Vosotros permaneced a salvo Con pasión, creo que Naoki está suavizando a Vincent Ve a beber una botella de lo que quieras Nos vamos Dejamos el cementerio Vale, eso ha sido algo intenso Así que a lo mejor nos estamos acercando Al final, al menos en la primera ruta Interesting Las carreteras siguen vacías Y la lluvia sigue golpeándolo lejos El paso de vuelta a la biblioteca está lleno con silencio Entramos a la biblioteca y encuentro a Malo esperando ahí por nosotros Aquí están estas cartas Busqué hacia ellas de nuevo y hay algo escrito en la parte trasera Esta tiene una I, esta tiene una E y esta tiene una L Mentira, Eli, Eil ¿Tenemos las otras cartas? Siguen estando en el apartamento Vamos a por ellas Estoy hambriento Vincent parece sin energía Él mira hacia Lalo con su V lejos a buscarlas Y la hiena humana suye lejos Podría haberle dicho gracias ¿Por qué perder el aliento? Puedo escuchar el estómago de Vincent gruñir ¿Tengo que preguntar? Es mejor ser educado Ve a coger algo de comida en Hunters Nuestro pedido de noche está ya ordenado Vale, está bien Quizá me detendré hacia la casa de Sud Y echaré una ojeada a las otras cartas Asegúrate de que no pillas frío o humedad Vale Se empieza a preocupar por mí ¡Qué ternura! Llegó hasta el bar y está alto y ocupado como siempre Más por la lluvia Alin me ve caminar dentro Y se dirige hacia mí Ey, aquí está el pedido de la biblioteca Él llega hasta el mostrador y saca una bolsa llena con comida Aquí está tu comida He añadido un poco de extra Porque Vincent no parecía haberte pedido nada Él no te trata correctamente Sé que yo lo haría si tú permanecieses conmigo Gracias, Alin De verdad Eres un encanto Pero Tengo novio Y es muy mono Sé que tú no siempre eres tan coqueto Es mi manera de lidiar con la depresión, la adicción al alcohol y la soledad Él ríe Las mejores bromas son ciertas Alguna clase de hombre tiburón sale de la parte trasera de la habitación y habla con Groove A veces soy afortunado y lo hago todo merecedor de ello Solo adoraría tener la suerte de estar contigo Si alguna vez necesitases que tar las rocas fuera del camino adecuado Su gran lengua de lobo resuena en sus labios Él me da un guiño Así que, ¿qué trama es esta noche? Antes de que pueda responder, escucho a Groove Lamiéndose y tosiendo Me doy la vuelta para ver a Groove tirar su plato hacia el rostro del chef Los restos como gotas de sopa bajan bajo la barbilla del hombre tiburón Se desliza junto a lo alto del bar y el plato se rompe en el duro suelo Me levanto a la vez que Groove preparadamente se cae Él está agarrando su garganta y no puedo evitarlo, pero pensar que... De lo que debería hacer Heimlich Alin me empuja fuera del camino mientras él se desliza hacia el mostrador Él agarra a Groove que está colapsado en el suelo Toma un momento para procesar lo que está sucediendo Veo que el chef no está haciendo nada más pero sonreír ¿Qué haces, Cody? ¿Qué hiciste, Cody? Hacer mi trabajo ¿Qué cojones hiciste? Desde ninguna parte Vincent se muestra justo cerca de mí Me deja atónito solo... Solo lo tan malo a la vez que Groove está sufriendo Hacia este punto el bar entero está en silencio Él no está respirando bien ¿Qué veneno es este? ¿What? Cody no responde y solo observa a Groove retorcerse en el suelo Intentando respirar Oh, what the fuck? No te lo preguntaré de nuevo ¿Qué veneno es este? La oscura muñeca con... Los ojos oscuros como los de una muñeca del hombre tiburón Miran hacia Vincent Es lo que tiene, los ojos de un tiburón O sea, son totalmente negros, oscuros A ver Ahora tengo curiosidad ¿Por qué no se ve? Alin habla a la vez que está intentando confortar a Groove Su voz es tan suave pero golpea y da chispas Si no le respondes te destruiré Con la proclamación de violencia de Alvin El bar empieza a vaciarse más rápido de lo que había visto Solo toma un momento para que el lugar esté desierto Unas cuantas personas permanecen alrededor Uno de ellos es Rothies Alin permanece levantándose lentamente Y su postura es completamente diferente Hay rabia y dolor en su rostro a la vez que él continúa observando a Groove toser Como un fantasma Vincent desaparece de la vista Toma un paso lejos de todos ellos No quiero ser atrapado Desde la parte trasera de... De los... De la monstruosidad colocada a cuatro patas Viene huyendo hacia Alin Es una gran gárgola como... Como atacando al perro En un corto momento veo que se está precipitando hacia nosotros Hace caer al hombre lobo mientras su espalda se da la vuelta En un cambio de movimiento Alin se da la vuelta y le da un puñetazo en el aire Retorciéndose como un insecto Se vuela con... Se vuela con tal momento que se golpea contra la pared Se desliza hacia atrás ¿Qué acaba de hacer? Cody con un movimiento sencillo Ataca con un cuchillo Luces se deslizan desde el largo filo y profundizan a través del aire El pelaje gris Es cortado pero Alin... Pero los pasos... Vido de Alin... De Alin esquivan Supongo que les causa que todos ellos se esquiven ¡Oh! Así que este... Sí que es un tiburoncito En una extraña vuelta Y medio caído Su larga palma agarra Una botella medio bebida de una mesa cercana Y la desliza hacia abajo Mientras estaba danzando a través de todos los intentos en su vida Entonces sucede Un deslizamiento hacia las piernas del tiburón Y un poderoso puñetazo se envía Hacia el lado del tiburón junto a la habitación En una pared... Hacia la pared de botellas Todo se rompe y su espalda impacta contra la estantería Cody se empuja él mismo a la unidad de... De la estantería Y antes de que él pueda dar un paso lejos Sus brazos están atados a la pared Sus pies están atados también Encadenados más bien Vincent viene desde... Desde otra parte... Desde la parte delantera del sangriento Y cubierto... En sangre... Hombre tiburón Con un movimiento de dedo las cadenas endurecen Y empujan hacia atrás a Cody Dudo altamente de que... De que un impedimento como tú Querrá hablar y decirnos nada Sobre que es inútil desperdiciar más energía Con otro golpe de dedo en una cadena Enredada alrededor de la garganta de Cody Instantáneamente... Todo se... Lo agita hacia él a la vez que lo endurece rápidamente Puedo escuchar el sonido de su sofoco colapsando y resonando Espera, no le mates La piedad es una herramienta de idiotas Tenemos que hacer que hable Naoki tiene razón Dos votos ignorantes para salvar tu vida Un voto inteligente para matar a esta patética cosa Y uno abstinente porque está en el suelo incapacitado Un sistema democrático es seguido ¿No crees, Cody? Que... Para de desperdiciar el tiempo y solo hazlo Relucientemente Vincent deja Soltar la cadena alrededor del cuello de Cody Liberándola de la pared El tiburón tose en el momento con Groove Apesta no respirar, ¿no es así? Una regla de oro que... Que tú absolutamente desperdiciaste Tíralo a una celda Pensé que era obvio Haz lo que necesites Y lo que usualmente haces No me digas lo que debería hacer Ya lo sé Vale, maestro, señor... Pantarones... Incluso a pesar de que ellos se trabajaron bien juntos Ellos siguen sin gustarse el uno al otro Vincent empuja a Cody desde la pared Y las cadenas permanecen desde debajo de las... De las piernas lágrimas del monstruo Me encargaré de Groove Vosotros averiguad de lo que él le hizo Le haremos hablar Vincent agarra a Cody y le empuja fuera de la... de la puerta ¿Por qué envenenaste a Groove? Él no va a hablar aquí Lo llevaremos a una celda y tomaremos las cosas desde ahí ¿Celda? Verás Con Cody y con las caderas entramos en la biblioteca Kitako está en la puerta esperando pacientemente por nosotros ¿Maestro Cody hacer algo malo? Muy malo Él va a ir a la celda Nos dirigimos hacia abajo en el desván Los oscuros archivos no parecen como una prisión Vince encamina hacia una pared y traza un dedo junto a la pared Él hace una gran puerta como un rectángulo Ante mis mismísimos ojos La pared se convierte... se vuelve en unos barrotes Y hay perfectamente una celda normal en la pared La puerta se abre y Cody camina dentro La puerta se cierra por sí sola y se bloquea Una luz se enciende dentro de la celda y el hombre tiburón flaquea La manera en la que lo veo es que se puede hacer ¿De la manera dura o de la manera fácil? ¡Oh, oh, oh! ¡Esto se va a poner tenso! Cody no mira hacia Vincent Pero... Él hace lo que él dice Preferiría hablar con Naoki ¿Yo? Es mi cousin beautiful, ¿verdad? No, sé que no Pero... ¡Es un honor que me digas eso! ¡Ay, por Dios! ¿Por qué? Preferiría hablar con Naoki A solas ¡Le gusto a los hombres tiburones o algo! Vincent se coloca hacia atrás y hacia delante ¿Sabes qué? Vale, buena suerte Vincent se aleja ¡Vincent! Permanezco en pie y veo a Cody Contradiéndose contra la parte de la pared trasera Una vez que Vincent está arriba a las escaleras Comienzo a preguntar ¿Por qué yo? Tengo mis propias razones Generalmente prefiero hablar contigo que con él De cualquier manera Tú me estarás dando las mismas respuestas A menos de esta manera puedo explicar Que tú estabas envuelto Y que tú... Cumpliste los asuntos ¿Explica a quién? No hay respuesta Supongo que deberíamos ir justo hacia ello ¿Puedes decirme qué le hiciste a Groove? ¿Con qué le envenenaste? ¿Y cómo le ayudamos? No hay respuesta Pero... Vale Bueno, si Groove va a morir ¿Puedes al menos decirme por qué lo hiciste? No hay respuesta Pero... No era el objetivo O ten un lector de mentes ¿Qué quieres? ¡Aaah! ¿Qué quieres? No estoy llegando a ninguna parte Quizá pudo ayudar a obtener lo que tú quieres ¿Qué quieres? Por favor, te lo estoy rogando ¿Un poderoso humano rogando? Sí Me pondré en mis rodillas Y rogaré Si tú estás tan determinado Tú vas a obtener lo que tú quieres De todas maneras Siempre parece suceder con vosotros los humanos Te ayudaré desde que tengo un sentimiento... Que Groove no esperaría que tiene Para ayudarte Tendrás que hacer exactamente lo que diga Hacia este punto Voy a hacer cualquier... Casi cualquier cosa Sabía que podría contar con un humano Siempre puedo Siempre lo haré Ve hacia Andras, el alcalde Y pregúntale unas cuantas preguntas Sé que él te dejará pasar Pregúntale si él está a cargo de este lugar Entonces pregúntale si él gobierna sobre esta verja La última pregunta que necesitas hacerle Es de cuántas sillas quedan Dime su respuesta Y si ellas son correctas Y si son correctas Te ayudaré ¿Esto es solo un montón de preguntas? Después de que podría haber más cosas de que necesito que tú hagas Cosas que hacer antes de que mi tiempo se acabe Ahora ve antes de que el tiempo se agote para Groove Trae las respuestas correctas de vuelta y te diré cómo salvarle Estas son unas preguntas muy específicas Vincent ¿Estabas escuchando escondidas? ¿Cómo puede ser que todos sean tan estúpidos y olviden que puedo ser invisible? Olvidé eso por alguna razón Supongo que... Creo en lo que veo Ver es creer Pero creer puede fallar Recuerda la verdad El conocimiento nunca puede fallarte Tengo una pregunta ahora ¿Qué quieres decir por siempre podrías y siempre podrás confiar en un humano? ¿Te has encontrado con uno antes? Prefiero no responder ¿Qué? Just... ¡Uy! ¡So many secrets! ¡Hay demasiados secretos en este juego! ¿Te has encontrado con un humano? ¿Qué hace tan especial sobre ellos? Tengo honestamente curiosidad No veo nada en especial Realmente no son especiales Es solo que... Siempre parecen querer tener el trabajo hecho Las cosas tienden a solo funcionar para ellos Es una peligrosa herramienta en las manos adecuadas Estás desperdiciando el tiempo, manteniendo a Naoki por aquí Cierto, Naoki, necesitamos que Groove se mantenga a salvo de la inevitable guerra Ve hacia el alcalde y pregúntale estas estúpidas preguntas ¿Cómo se me diga? De vuelta hacia la carretera Otro objetivo es del que encargarse Las carreteras están vacías también Mayormente vacías Veo a Crane precipitándose hacia alguna parte Él no se dio cuenta de mí ni lo más ligero Me dirijo hacia Air Hall Me pregunto sobre estas preguntas Parecen crípticas y casi... Con alguna clase de respuesta Hay preguntas que puedes preguntar cuando sabes la respuesta hacia ellas Son la peor clase de preguntas Ellas atrapan a sus víctimas en un juego de ajedrez agresivo y pasivo Esta ciudad entera es un juego de ajedrez No quiero hablar con Andras La última cosa que hablamos fue un montón de ridiculeces Propósitamente combulado Propósitamente político Propósitamente doble hablador Quería hablar con los menos establecimientos Si hablaba con los menos establecimientos regresaría a casa Y traería las noticias Esperanzadamente seré capaz de extraer alguna información útil del... Del alcalde Búho Solo estas tres preguntas Quizá él dirá algo como ¿Qué es una silla? Una miserable pila de secretos Quizá esta es la exacta respuesta que Cody está buscando Todas estas desconocidas y una vida se deslizan desde ellas Llegando hasta oscuros pasos hacia Air Hall Una vez de nuevo todos los ojos de incontables demonios encajan apuntando hacia mí Arriba las escaleras a través de las puertas y bajo el hall No pierdo tiempo Dentro Andras está permaneciendo y esperando por mí Oh, imagen del cono encontrada ¡Qué mal! ¡I don't understand! Pero bueno, este juego es muy troll Había esperado hablar contigo en privacidad Bueno, what do you want from me? En la acento tengo novio Tenemos algunos asuntos presionándose que a atender Necesito hablar contigo de unas cuantas preguntas Para que pueda obtener información de Cody para salvar a Groove de... Groove fue envenenado, no sé Lleguemos al punto para que pueda traer algunos asuntos más sensibles Pregunta Cody quería saber estas cosas y... Y decirle tus respuestas ¿Estás a cargo de este lugar? Sí ¿Gobiernas en la verja? Hay un momento de silencio Aún silencio Es como esperar a que un ordenador termine calculando su respuesta No hay movimiento desde fuera pero puedes decir que... Mucho está sucediendo detrás de las escenas Parcialmente ¿What? ¿Cuántas sillas quedan? ¿No lo recuerdas? No sé qué quieren decir estas preguntas Quedan cinco sillas, una está vacía Esto es, estas son las tres preguntas Has sido negligente al responder a mi pregunta ¿No lo recuerdas por ti mismo? No, no lo hago ¿Recuerdas tu brutalidad? Pensé que iba a preguntarte y entonces irme No sé qué brutalidad estás hablando En una macabra manera la mano de Andra se dirige hacia adelante Y está aguantando Y está aguantando Y está aguantando mi fort del fuego y el teléfono móvil Estaba mirando hacia mi teléfono móvil pero al fort deslizándose con sangre Pelaje y carne estaban atascados en lo alto del filo Uno dicho... Uno dicho de las carnes cae y se desliza hacia el suelo Agarro el fork y el teléfono desde... Desde que la piedra sigue en mano Miro hacia los dos objetos y de vuelta veo la mano de Andra De vuelta hacia su lado ¿Por qué esto está cubierto con sangre? Había sentido que era inapropiado discutir esto con Groove delante No quería que él obtuviese la impresión equivocada de ti tan pronto Le necesitamos de nuestro lado Te guste o no, estamos en esto juntos Cualquier protección en esta ciudad puede darte... Puede sacarse fuera de la amabilidad de su corazón Deberías aceptarlo con los brazos abiertos Acepta esta comunidad siendo constituida alrededor de ti Te servirá bien A la vez que para la sangre Deberías saberlo mejor que nadie más Ya estaba colocada En el cuerpo para protegerte De tus acciones asesinas Podrías necesitar esta arma de nuevo para pelear No falles como has hecho Nunca he matado a nadie No creo que Andras tenga hechos directos No recuerdo ninguna silla No recuerdo ningún asesinato No lo entiendo En el momento lo harás Tú no puedes precipitar una profecía Tú no puedes precipitar el destino No puedo al menos ¿Son las cosas siempre tan vagas? La última noche tú no confiaste en mí ¡Hazlo ahora! Tú no fuiste apropiadamente bendecido Tú sigues siendo un factor desconocido Pero... He estado seguro de que tú estás ahora Tú eres ahora el correcto ¿Ahora? Podrías ser vago Pero la información que estoy compartiendo Podría ser demasiado para ti Para procesarse correctamente Es un problema Visto incontables veces Una noche tú lo verás Ahora ve a decir a Cody Mis respuestas Me doy la vuelta para dejar su oficina No puedo aguantar esto más Esto no es normal He sido agotado por todo Lo que he hecho Estaba muerto solo ayer Ahora todo esto No puedo perderlo No aún Tengo que seguir empujando hacia adelante Estoy corriendo en pelota automático Ni siquiera me doy cuenta De que estaba caminando Tan lejos como hice Vincent aguanta la puerta abierta Para mí Gracias Solo lo suficientemente En silencio para el gato Camino pasándole Y bajo al desván ¡Wow! Esto se está volviendo Demasiado intenso Al final tenía razón Y al final sí que ha matado a alguien O no sé Esto se está volviendo Muy muy intenso De todas maneras Hay que dejarlo aquí Cositas guapas Que yo tengo que ir a clase En nada Espero que hayáis disfrutado muchísimo Ya sabéis Like, comentarios Cualquier cosa Siempre de gran agradecimiento Para mí Y nos vemos En el próximo episodio De Black Age Para todos vosotros Os quiero ¡Bye!